¡Buenos días! Vamos a disputar el tercer partido de la semifinal de la élite masculina. El ganador de este partido pasará a semifinales, a final, perdón. ¡Hoy se perdonamos todos! Nada de golpes bajos, nada de escupirse. ¡Vamos, mucha suerte, pero te voy a reventar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No te voy a ganar! ¡Vamos, Coquita! ¡Vamos, Coquita! ¡Vamos, Coquita! ¡Dépárate! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Aire, aire, aire! ¡Dónde está, huelta! ¡Vamos, Coquita! ¡Vamos, Coquita! ¡Vamos! ¡No hay pastillas de los tesos! ¡Vaya, aire! ¡Vaya, ay! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sanku! ¡Vamos! ¡Vamos, que pa' una! ¡Vamos bien, Sanku! ¡Bien! ¡El hombre del Sanku! ¡Qué malo, bien! ¡Vamos, que pa' una. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamoooос! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En la pasión fuera! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, madre, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, así, así! ¡Bien, bien, así, así! ¡Bien! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Oh, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 La misma jugada de ayer, sí, a ver si el viernes le dicen ya. ¡Vamos! ¡Porta ahí! ¡Ahí vamos! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien madre! ¡Bien! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Bien! 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 ¡Bien Sí, sí, sí. Es como lo que se han dado, hay que tener un... ...que ha caído el último... ...se tiene que ver. Es que es un billo y los del marido. No duela. ¡Vamos! ¡Bien, Jerry! ¡Vamos, ahí! ¡No te muele nada hoy! ¡Vamos! ¡No hay bien, hombre! ¡Hago un calentón! ¡Bien, Adel! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Guille! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, Adel! ¡Vamos! ¡Ale,iek! ¡Vamos, al mundo! ¡Ale,iek! ¡Ale,iek! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos allá! ¡Esa es la parte! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Un saludo! 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 ¡Un sal ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡A la siguiente entra! ¡Vamos! ¡Gracias! Bien, vamos Marcos. ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Que la ponga! ¡Que no la cambie! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! Música de domingo, ¿eh? ¡Sí! ¡Tenés una que te lo ponen aquí! ¡Toquen, amigos! ¡Usted es lo ponen aquí! ¡Gracias! ¡Bien, chicos! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ey! 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 ¡O bueno, Max! Todo con valor ¡Ey! 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 ¡A la puta madre también! ¡A la puta madre también! ¡A la puta madre también! ¡A la puta madre! 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 ¡Casi! 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 ¡Casi ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Bien! 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 Se la pegan a la mano, no jodas. Porque no se le callas. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Buenas vueltas horas! ¡Buenas vueltas horas! ¡Hay que ser más valiente el siglo siglo arriba! ¡Salir a la una! ¡Buenas vueltas horas! ¡Buenas vueltas horas! ¡Firakamos! ¡Vacamos! ¡A la una! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Venga, repartir! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Viva, chicos! ¡Venga, a otra vez porque nos hicimos volviendo! ¡Viva, chicos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Ahí sacó! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Lo recibe Andrés, muy bien... Lo recibe, muy bien Andrés. ¡Vamos! ¡Ahora, ora, ora! ¡Madreón! ¡Vamos, Dani! ¡Muy bien! ¡Vamos, DJ! ¡Otro! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, 36 ahora va Marcos! ¡Va injury! ¡Cómo chicação! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anaví! 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 ¡Cabe ahora! ¡Anaví! ¡Vamos Alcú! ¡El Camino de la Puerta! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Música! no te gusta picar ahí vamos a mí vamos a mí vamos a mí vamos a mí ¡Gracias! ¡Viva! ¡Joder! ¡Macho! ¡Hala! ¡No se han venido a ser nuestra madre! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 A ver, a ver, a ver, atento, atento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Or, ora, ora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien! ¡A la puta calle! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Tú hay primer Oscar! y ah no ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No deben cobrar bien! ¡Es que... ¡Eseco! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a las chicas! ¡Vamos chicos! ¡Gracias! ¡Venga, la amenaza! ¡Vamos, señor Joder! ¡Vamos, señor Joder! ¡Aplausos! ¡Oé, mi madre Pudela! ¡Oé! ¡Ale Pudela! ¡Oé! ¡Ale Pudela! ¡U strike!, ¡Judela! ¡Llutela! ¡Llutela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¿Qué más te da? Se caía aquí y se caía bien, no sé qué iba. ¡Gracias! 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 Can't take it no more, so I can't get the feelings Thank you ¡Cachetero! ¡Al la ola! ¡Al la ola! ¡Gracias! 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 Y la interferencia, y la interferencia del otro qué? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!